Por cualquier lugar por donde vemos aparecen baches, y más aún en lugares por donde hay asfalto, que con el agua, el peso de los vehículos o la mala compactación cuando se colocó, ocasiona desgaste mayor. Por ponerle este ejemplo, en la calle Mariano Hidalgo hay un sinnúmero de hoyos, algunos convertidos en hoyancos, porque el desperfecto no se repara a tiempo y provoca serios daños. Y eso como consecuencia motiva un riesgo para la suspensión de los automóviles, al grado que primero puede ser una ponchadura de llantas, luego vienen daños a rótulas de suspensión, después vienen los frenos y hasta serios daños al chasis. Aquí hay que resaltar un detalle, que esos hoyos suelen ser un grave problema y con mayor frecuencia se observan, en varios lugares de la ciudad y todo, porque el material que se coloca de asfalto tiene una duración corta de vida, más aún porque este material al tener contacto con el agua de la lluvia, se vuelve un problema serio porque se deshace. Mucho se ha criticado que cuando se hace un hoyo en la calle, se le pone un parche para que solo dure un tiempo corto, y no se tiene dato que tenga una permanencia prolongada, como si se colocara concreto. En fin, este es cuento de nunca tapar, y aquí es como si juzgáramos a tapar hoyos y a ver cuántos más se vuelven a destapar. Aquí el llamado sería la Secretaría de Obras Públicas para que venga y cubra esos orificios, porque ya una vez que se encuentran así, se siguen haciendo un poco más prolongados, debido a que la superficie se reblandece, esto con el agua, porque es una bajada constante, y prácticamente aquí es el riesgo que se tiene de que la superficie se desmorona. Con imágenes de Jesús Hernández Paninformativo, Jesús Peralta Medina. ¡Gracias!